En el punto de viaje, a decirme que esto sigue, que todo se lleva, hoy en día, que hoy en día empieza a vivir, al otro compositor, músico, el cerebro, el mar y los dedos, que los reinos se ayudan a vivir, a decirme que esto sigue, que todo se lleva, un grado, un grado, un grado, un grado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!